Arriba, salte a mi alma, pues oiga Se acaba la fiesta en la medialuna El campeón, señores, se ha terminado El campeón, señores, se ha terminado Con la cueca, con la cueca, los campeones Mi canto, señores, se ha silenciado Mi canto, señores, se ha silenciado Con el arma y guitarra, cante con voz dulce y fuerte Y anime las corridas, caramba de los jinetes Con el arma y guitarra, cante con voz dulce y fuerte Con voz muy dulce, sí, caramba y con mis canciones Que de la fiesta pasa, caramba son tradiciones Cante ayer, cante ahora, del rodeoso y cantora ¡Eto!